hola chicos chicas qué tal quiero agradecerles a quienes me han preguntado por interno por mi instagram básicamente qué me ha pasado porque hoy no hubo vídeo a las 11 de la mañana hay personas que pues siempre esperan mi vídeo los que están ahí el domingo a las 11 de la mañana esperando pues muchas gracias y a los que lo ven después también muchas gracias pero este domingo no subí vídeo porque hace 89 días dispositivo para kobe el jueves este jueves que pasó no sino el anterior estuve bastante bastante mal fue el día que ya empecé a sentir los síntomas tremendamente o sea fue de acostarme bien el miércoles y levantarme mal el jueves y de ahí tuve unos días bastante malos el oxígeno bastante bajo pero ayer y hoy me he sentido un poco mejor me canso muchísimo no tengo ganas ni siquiera de peinarme porque hasta eso me cansa entonces bueno quería dejarles por aquí este mensaje decirles que esa es la razón por la que no he subido vídeo no sé si podré grabar y mandar el vídeo a revisión y tenerlo para el próximo domingo si no es así pues apenas yo me recupero un poco y apenas me vea como con ánimos y con fuerzas para para volver a grabar y sentar meditar y todo eso pues yo les estaré dejando un mensaje para que pues estén atentos al próximo vídeo así que les quiero agradecer a todos los que estuvieron pendientes y a los que no y que pues ven este vídeo que sepan que no va a haber vídeo el próximo domingo quizás no va a haber vídeo y espero traerlo para la siguiente semana así que espérenme por ahí que voy a estar bien espero estar bien porque y les pido que se cuiden porque si yo que soy una persona que no me ha dado así como que extremadamente fuerte me ha dado duro y no quieren imaginar lo que les pasa o lo que les ha pasado a estas personas que les da pues con toda la fuerza entonces cuídense mucho cuiden a los suyos y nos vemos pronto